¡Ay! Nunca fue nuestro romance, ni bonito, ni sincero ¿Por qué pasa? ¡Ay! Ahí ya le nació el amor al saber de mi dinero Me dijo que yo era un cuero ¡Ay! Yo pensé en invitarle a unas buenas vacaciones ¡Ay! Me explicó que lo de cuero fue puerro grueso y mantequero Y para hacer los chicharrones ¡Ay! Una vez que andaba urgido me dijo la muy canalla ¡¿Qué te dijo eso?! ¡Ay! Tienes que bajar de kilos si quieres comer papaya ¡Ah! Si era la muy gandalla ¡Ay! Pero no me sorprendió, ¡ay! Que contesto luego, luego ¡Ay! ¿Qué estás diciendo, criatura? Ya me la pusiste dura y adelgazar yo no juego ¡Ay! No más para demostrarle cómo y cuánto la quería ¡Ay! La invitaba a los mariscos para cargar las baterías Y cumplir todos los días ¡Ay! Un día cuando le enfadé que me dice así gritando ¡¿Qué te dijo Faisa?! ¡Ay! Ya bájate del guayabo porque ya me duele el rabo y además me estás hojando ¡Ay! Que me enojo y que la corro y me digo adiós cristiano ¡Ay! Tendrás que hacerte justicia ahora con tu propia mano ¡Nuestro amor ha sido en vano! ¡Ay! Te abandono por gacho, por gordo, caliente y terco ¡¿Qué más te dijo eso?! ¡Ay! El destino así lo quiso y por un cacho de chorizo Yo no cargo todo el puerco ¡Ay! Ya con esta me despido y oye el mensaje que tengo ¡Ay! No es que sea yo represivo pero sí soy vengativo Me haces una y yo me vengo ¡Ah! Y ya con esta me despido y así« ¡Ay! No! ¡Ay! No! ¡Ay no! ¡Ay! No! ¡Ay! No!